mis amigos de cocine con tutti bienvenidos hoy tenemos un programa donde presentaremos un pollo en tocineta es una variación de una receta que ya tenemos acá pero van a ver la delicia esta receta quiero dedicársela especialmente al primo sebastián noriega acosta que se encuentra por allá lejos en australia formándose como un gran músico para esto vamos a necesitar el pollo esto es pechuga que ya lo tenemos fileteado aquí en láminas muy muy delgadas tantas porciones como las que usted vaya a preparar la tocineta queso mozzarella jamón sal y pimienta con estos ingredientes ya vamos a comenzar nuestra preparación del día de hoy primero vamos a poner un papel film sobre la pechuga vamos a martillarla un poquito para adelgazarla lo más posible añadimos pimienta y sal por ambos lados vamos a hacer esto aquí estamos añadiendo poquita pimienta porque esta pimienta es bien picantica entonces para que no nos vaya a quedar pasado le agregamos poco ustedes agregan la pimienta y la sal al gusto este jamón lo vamos a poner así entero dos laminitas está bien por cada pechuga así como van viendo y ahora el queso mozzarella que tenemos acá tajado también ponemos dos laminitas igual que el jamón bueno una vez tenemos esto vamos a enrollar nuestra pechuga la enrollamos con mucho cuidado y una vez la tenemos ya así enrollada la ponemos sobre tres tiritas de tocineta y vamos a enrollar sobre estas tiras de tocineta este rollito que ya hicimos con la pechuga una vez esto lo envolvemos en papel film lo vamos a apretar bien para que compacte bien y así bien apretadito vamos a llevarlo al refrigerador por unas una hora y media dos horas para que compacte muy bien y no se nos vaya a hidratar a la hora de prepararlo una vez pasado este tiempo lo retiramos del refrigerador y vamos a desenvolverlo de este papel donde lo habíamos envuelto y con ayuda de unos palillos unos mondadientes como se llaman en algunas partes vamos a ir buscando las uniones para asegurar que no se nos vaya a desenvolver aunque ya después del tiempo en la nevera este está más compacto pues es más difícil que este barato una vez esto pues llegamos al aceite caliente y vamos a esperar allí a que esto haga su tarea vamos volteando viendo que no se nos vaya a quemar y una vez que ya ha pasado algún tiempo que ustedes van viendo que ya está totalmente dorado y recuerden que el pollo está crudo entonces no lo van a hacer al aceite tan caliente porque nos va a quedar crudo por dentro aunque es una lámina muy delgada de pollo pero hay que tener mucho cuidado ahora vamos a atajar unas laminitas de queso mozzarella y las ponemos así encima de nuestro rollo una vez esto vamos a llevarlo al horno microondas o al horno convencional que ustedes tengan no más de 20 o 30 segundos solamente para que el queso se nos derrita un poquitino más ya ha pasado este tiempo lo retiramos del horno y lo vamos a servir vamos a servirlo con una liciosa ensalada y unas papas a la francesa y aquí tenemos este rollo tan delicioso que si les gustó amigos compartan disfruten y no olviden compartir en sus redes sociales muchas gracias gracias oftentimes tenemos aquí con una liciosa Ramírez despliegue y despliegue o que les escuchas las dos 3 as despliegue Gracias.